¡Familia de Venga a la Alegría 12.32! ¡Exactamente la hora de la diversión! Así tiro yo las tarjetas a las 12.32 en punto. Tenemos un electrizante juego, familia querida. Y en esta ocasión nos visitan dos grandes personalidades. Usted las conoce por la bonita frase de... ¡Amor! ¡Pepe Aguilar y Ángel Aguilar! Ya están aquí interpretados obviamente por los imitadores Fernando Brígido y Dulce Sánchez que se enfrentan a los de casa. Sí, ellos son Sergio Sepúlveda y Luz Elena González. Arrancamos alineados VIP. Invito a los de casa por favor para que vean tanto Pepe como Amor. Ángela, la dinámica de alineados VIP. ¿Están listos? ¡Listos! Muy bien, tendrán que escribir, ya lo saben, la frase en su pizarrón y tiene que ser exactamente la misma. Sí. Esto dice, escriban allí dos personas de televisión que sean inseparables. Dos personajes de televisión que sean inseparables. ¡Segundo uno! ¡No, no sé! ¡Rakel y Daniel! ¡Segundo! ¡Rakel y Daniel! ¡No! Dos personajes. ¡Segundo! ¡Tres! Vamos a ver qué dice. Muy bien, ahí está. ¡Eh, eh, mamá, mamá! Y acá... ¡Ah, su mecha! Ahí está. ¡Mira! ¡Qué bonito! Lo están viendo. ¡Quítenme por favor la pantalla! ¡Quítenme el monitor, hijo! ¡Ay, Ruela! Ya la vieron, ya de una vez, tómense de la mano, ya lo saben, reciben a partir de ahora un bonito altavoltaje. ¡Pati Chapoy y Pedro Soleta, hijo, o sea, ve, lo merecían, lo merecían. ¡Pati Chapoy y Pedrito y la Chilindrina y el Chavo, segunda! ¡Vamos a la segunda! ¡Escriban allí en su pizarrón objeto que puedes encontrar en una oficina! ¡Segundo uno! ¡Segundo dos! ¡Rapete! ¡Segundo tres! ¡Ahí está! Eso puede... ¡Uno! ¡Uno! ¡Sí, sí lo puede encontrar! ¡Sí! ¡A ver! ¡Ajá! ¡Aprobado! ¿Cómo no? ¿Esto lo puede encontrar? ¿Sí? ¿No? ¿También? ¿Cómo no? En una oficina. ¿En una oficina? ¡No sé, güey, en una oficina! O sea, ¿qué oficina? Tu oficina no es la del bar ese que se llama la oficina. Tómense de la mano, por favor, no puedo creer que haya tanta diferencia en este momento porque reciben. ¡Dios, Dios, Dios! Ahora, no les des tan fuerte. ¡Un aplauso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Una vez! Ahora, muy bien, por los dos, vamos a la tercera. La tercera dice así, escriban allí en su pizarra una bebida refrescante. Sin marcas, segundo uno. Ricardo gritando. Sin marcas. Segundo dos. Refresco de cola, Luz Helena. Segundo tres. ¿Por eso? ¿Ah, ah, 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 ah? ¿Ahora por eso? ¿Ahora por eso? Borró, borró. Déjenme les digo. ¡Ah, muera! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Muy bien. Con ese de la mano, por favor, ¿a dónde con tanta prisa? Tanto que lo había puesto. Segundo uno, segundo dos. ¡Recibe! ¡No! ¡No! ¿Qué pusiste? ¿Qué? ¿Había puesto refresco? ¿Había puesto refresco? Lo borró y puso viola. ¡Es que es así, dijo refresco de cola! Yo dije, ahora lo cambio. ¡Dos aciertos tienen, dos aciertos! Invito a Pepe Aguilar, invito a Ángela Aguilar, que pasen aquí al escenario. Vente, Ángela, vente, Pepe. Refresco de cola. Por favor. Cuidado. ¡Eso! ¿Qué tal vez? No me han contado qué tal la boda. ¿Se puso buena o no? Buen bailongo. Hubo bailongo. ¿Y dónde está el Cristian? Este, cuidando a su hija. No me digas. ¡Ah! Es padre irresponsable. A mí ni me digas eso. No, que les digo, señores. Vamos con ustedes. Pepe y Ángel Aguilar. La primera pregunta dice, escriban allí en su pizarra un cuento infantil. No, no, no. ¡Segundo uno! ¿Cuento? ¡Segundo dos! ¡Segundo! ¡Segundo tres! Coloquen abajo, por favor, la pizarra. Tómense de las manos. Me encanta que papá le contaba a hija un bonito cuento siempre. Por eso reciben un bonito alto voltaje. El principito y Pinocho. Pinocho era bueno, el principito iba a ser complicado. Ángela, vamos a la pregunta número dos. Escriban allí en su pizarra. Esto dice... Pongan el nombre de un pan dulce. ¡Segundo uno! ¡Segundo dos! ¡Segundo tres! Si desayunan en distintas casas, se nota. Pónganla, por favor, abajo. Habiendo tanto. Tómense de la mano porque reciben a partir de ahora. Tómense de la mano, tómense de los electrodos. Reciben un aplauso del público. ¡Una concha, concha! Vamos a la tercera. Esto dice... ¡Ay, Dios! Escriban allí en su pizarra... ...una prenda de ropa que sea... ...barata. ¡Segundo uno! ¡Segundo dos! ¡Segundo dos! ¿Segundo? ¿Esos? ¿Esos? ¡Ae! Sí, está bien. Está bien. Hay unos baratos, hay unos caros. De este lado hay unos baratos. ¿Sí? Pónganse de las manos, por favor. Porque reciben a partir de ahora, como buena familia que son, un bonito... ¡Alto Voltaje! ¡Alto Voltaje! ¡Alto Voltaje! ¡Suéltese, por favor! Le queremos dar un fuerte aplauso a Pepe. Ángela, ¿dónde los vamos a ver próximamente? ¿Dónde los checamos? ¿Los vemos? ¿En dónde? Cuéntenme. Pues, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Ajá. ¿Qué son? Yo aparezco como imitador versátil en Facebook, en TikTok, en Instagram y en todas las plataformas. Próximo viernes, en Bar Dubai, acá por el sur. Imitación. Ahí está. Imitación es... Imitación versátil. Así es. Gracias, Pepe. Gracias, Ángela. Nosotros seguimos con más aquí, ya lo sabe usted, en Venga la Alegría. ¡Bravo! ¡Gracias!